Hola amigos, yo soy Maco Reina y bienvenidos a este nuevo y recargado amo. Por ser el primer capítulo del 2023, vamos a rendirle un hermoso tributo al infaltable compañero de todas las pelis. Y no estoy hablando de tu ex, sino del Kangil, porque sabían que el 19 de enero se festeja el Día Internacional del Kangil. Así que acompáñenme a regalar muchísimos premios y acompáñenme a fetear. Y aquí nosotros seguimos aftereando, esta vez con nuestros amigos Carla y Michael. ¿Qué son ustedes? Novia. ¿Cuánto van? Seis meses. Primera vez que el novio responde antes que el novio. Qué vergüenza. No sé si ustedes sabían, pero el 19 de enero es el Día Mundial del Kangil. Por ser el Día Internacional del Kangil, ¿ustedes se quieren ganar premios de combos de aquí en muchachos? ¿Sí? Primera pregunta. ¿Cómo se llama esta pepita antes de que se convierta en Kangil? Maíz. Bien. Pregunta capciosa, pero muy bien, Carlita, súper bien. Ahora para ti. Dime tres maneras que le digan al Kangil en otras partes de Latinoamérica. No le dije. Bueno, ya. Palomita, bueno. No dicen también como popetas. Popetas, súper bien. Yo siempre he dicho Kangil. Dale, dale. Está bien. Solo porque tú dijiste primero lo de cuánto tiempo van de novio, tú puedes responder. Hijo puchica. Le falta una, una. Puchoclo. Puchoclo, súper bien. Muy bien. Tres de tres. Gracias a Multicines y al After. Ustedes miren, aquí tienen su bello combo. Les invitamos a que vengan acá a Multicines. Pues sí, Multicines tiene buena comida, buena acogida y unas excelentes salas aquí para que vengan y visiten. Nosotros seguimos aftereando. Y aquí nosotros estamos aftereando con nuestros amigos. Tamara. Y... Ustedes son familia, ya dijiste. Sí, hermanos. ¿Qué película vinieron a ver a Multicines? El gato con botas. El gato con botas. Bien, el hermano menor, vamos con el hermano mayor. Solo ella puede responder. ¿Cómo le conoce Shrek al gato con botas? Cuando estaban en el bosque. ¿Quién le había contratado al gato para lo que le iba a hacer al pobre Shrek? El papá de la Fiona. ¿Qué es este aquí? Conocedor de... Conocedor. Háganme la cara más parecida que puedan del gato con botas cuando está todo tierno. ¡Sí, malito! Muy bien, muy bien. Así que gracias a su conocimiento y al after, ustedes se van a llevar dos entraditas que aquí cuando quieran la pueden canjear. Vengan a Multicines a relajarse y a disfrutar la película. Alto cine, alto cine. Ya saben, y nosotros seguimos aftereando. Estoy aftereando con mis grandes amigos. Eber Muñoz. Y... Naomi Kaiser. ¿Cómo están? Primero vean un poco de la película que acaban de ver. ¿Qué tal les pareció? Una película muy bonita. Dejo un mensaje bonito al público. Ustedes también están dejando un gran mensaje al público, ¿ah? Votando la basura que ustedes generaron. ¡Súper chévere! No les voy a hacer preguntas. De hecho, solo por ustedes hacer este gran gesto, ya se van a ganar unas entradas por ser unos clientes muy, muy ejemplares. Así que gracias a Multicines a la after. Y a la producción se llevan estas entraditas que pueden venir cuando ustedes quieran, pero con él. Obvio, con él. Esa promesa. Igual, llévense la comida, por favor. Nosotros seguimos aftereando. Y eso fue todo por hoy, amigos. La pasamos increíble. Y que ustedes también hayan tenido un gran día del Canguil. No se olviden de venir a celebrarlo aquí, con las mejores salas y la mejor tecnología. Además que tenemos excelentes estrenos en Multicines, como Avatar, El Gato con Botas, Un Vecino Gruñón, El Gran Engaño y muchísimas más. Además, no se olviden de estar pendientes en las redes para no perderse ninguna promo y tener las mejores sorpresas. Yo soy Majo Reina y esto fue el After. Suscríbete para no perderte del próximo After y mira nuestro último video de Sin Cortes para conocer más de tus pelis favoritas.